...en la rama de historia y desde hace 8 años soy profesor de secundaria. Y bueno, tengo una página web que se llama Historia y Cómic, donde trato de reseñar cómics históricos, sobre todo me he centrado en la época contemporánea. Y a raíz de eso, pues bueno, publiqué, coordiné un libro que se llama Memoria y Viñetas, con tres autores más, con Pepe Gálvez, Gerardo Vilches y Elena Masara, cuyo objetivo al final es intentar presentar el cómic como herramienta didáctica para hablar de memoria histórica. Y bueno, de momento está publicado en catalán porque lo sacó el Memorial Democrático, que es de la Generalitat de Cataluña, y bueno, espero que en 2019 se acabe publicando en castellano, estamos ya avanzando. Y bueno, antes de empezar, yo la verdad que he tenido un pequeño problema, que es que no sé francés, así que he entendido palabras sueltas, pero sí que la parte inicial al menos, esta idea de cómo acercar la historia, digamos, a un público más amplio, y que sacar la historia a veces de los debates académicos, un poco esa era mi idea cuando empecé con el blog y con artículos académicos, que sí que puntualmente he escrito alguno y así, pero era un poco esa idea, acercar, utilizar un medio un poco diferente, después hablaremos como el cómic para eso, para al final conseguir que la historia llegue a un público que quizá no se acercará a un ensayo, o no asistirá a un acto como este, o charlas o cosas un poco más serias, entre comillas. Y entonces, bueno, es un medio, muchas veces, el cómic que ha sido un poco vilipendiado, en España después comentaremos, pero incluso a nivel general aún persiste cierto prejuicio, y también una, bueno, parte de la intención del libro, de la página web y otros actos que participo, pues es inventar eso, ¿no? Darle como cierto prestigio, entre comillas, cierto reconocimiento para que el cómic sea realmente, ¿no? Una herramienta que podamos todos aprovechar para hablar de historia, ¿no? Y un poco con lo que decía Jesús al principio, pues bueno, tal como está la situación política en España, y bueno, no solo en España, ¿no? En el resto de Europa, Estados Unidos, bueno, no entraremos ahí, pero bueno, es una manera también de acercar a un público eso, que quizá es un poco ajeno a ciertos debates, pero que sí que es receptivo a la historia realmente, ¿no? Y tantos años de olvido que hemos tenido, pues bueno, creo que cualquier medio tiene potencial para hacer, bueno, para sacar del olvido ciertos temas, ¿no? En el caso español lo tenemos como algo, creo que todos bastante presente. Pero bueno, y os explico, mi idea es hacer un poco, no haré una clase de historia al cómic, tampoco le hubo sentido, pero sí un poco relacionarla a ambas materias, ¿no? Desde cómo el cómic ha ido evolucionando a lo largo de los años en función del contexto histórico en el que iba surgiendo. Y entonces veremos como el ámbito francés, pienso y ya creo haber entendido que en algún momento se ha hablado de la banda de cine y así. Yo me centraré más en el cómic español y un poco el cómic de Estados Unidos. Y después, para acabar, veremos, pues bueno, propongo un canon, ciertas obras que creo que de suficiente nivel que permiten recorrer el siglo XX en España hasta llegar al presente. Y por último haré un poco de apología del cómic como elemento de estudio incluso y veremos que la situación actual creo que es un campo que está creciendo y en el que se puede hacer cosas muy interesantes. Entonces, antes de empezar, como con cualquier otro ámbito, pues tenemos que definir el objeto de estudio. Y aquí empezamos con el primer problema, ¿no? La definición de cómic muchas veces es un poco... O sea, hay muchas variantes, hay muchas cosas que, como veis, he puesto aquí dos definiciones, dos diccionarios, así, ¿no? El de la Real Academia Española, ya veis, serie o secuencia de viñetas que cuenta una historia. Fijaos que es algo como muy general. Pero aún así no es cierta del todo, ¿no? El cómic actual... Os he puesto aquí una página de una autora gallega, Begoña García Alén, donde incluso esta parte narrativa que cuenta una historia, pues ya no es necesario. Tenemos cada vez más la vanguardia llegada al cómic también, cómic abstracto, cómic geométrico, digamos, que tampoco hace falta incluso ni siquiera la narración. Bueno, la definición siguiente, que es del Institut d'Astudis Catalans, pues ya, ¿no? Historia explicada, volvemos a lo mismo, la historia explicada, una sucesión de viñetas que contiene ilustraciones y texto al mismo tiempo, ¿no? Los dos elementos, la gracia al cómic, después comentaremos, ¿no? Qué virtudes tiene para transmitir la historia, pues bueno, esa idea, ¿no? Combinar la parte positiva, por decirlo así, de la ilustración y al mismo tiempo la fuerza del texto, ¿no? Es este medio híbrido que por eso hay tanta variedad en realidad. Pero bueno, y claro, ¿qué le ha pasado al cómic muchas veces? Pues que, como no ha tenido demasiado prestigio, pues en muchas ocasiones se ha intentado dar este prestigio de forma un poco artificial, ¿no? Y entonces, como hay pinturas rupestres, como Trajano hizo su columna, como el Tápiz de Valle o los jeroglíficos egipcios, pues hay imagen, hay texto, narran una historia, fijaos, ¿no? Concuerda un poco la definición, pues, oh, el cómic tiene no sé cuántos mil años, no sé cuántos millones de años, desde siempre. Pero ha sido este complejo de inferioridad un poco que ha tenido el cómic respecto a otras artes, ¿no? Y es como, bueno, tenemos estos orígenes ilustres para que parezca que es una disciplina seria cuando no hace falta, al menos hay gente que defiende esto, ¿no? Es uno de los debates, el mundo académico del cómic que también existe, aunque sea pequeñito, y es uno de los debates siempre, ¿no? Los orígenes del cómic, ¿qué se considera cómic? ¿qué no? Y claro, yo en este caso sigo a gente como Santiago García, como Gerardo Vilches, que ellos lo que dicen, que el cómic va ligado a esta idea de reproducción. El cómic no es solo la imagen y el texto, digamos, o una imagen narrativa, por decirlo así, sino que tiene esta idea detrás de ser, que es un medio que está pensado para ser reproducido y, por tanto, no unas pinturas en una cueva, pues, evidentemente, su intención es otra, ¿no? Entonces, por eso los orígenes, pues, que yo me remonto para explicarlo, pues, son un poco más recientes, quizá no son tan nobles y no tienen tanto prestigio, pero creo que son más reales, ¿no? Y entonces tenemos que hablar, pues, como precedentes, nos vamos al siglo XIX, al primer tercio, a Suiza. Tenemos a Rodolf Topfer, que era un profesor suizo, y entonces él se dio cuenta, pues, bueno, de la potencia que tenía el dibujo, en realidad, y cómo estos dibujillos, estas tiras, ¿no? Al final, ya veis, son series de tres villetas donde tenemos texto, tenemos imagen y explican una historia, por tanto, ¿no? Cumple con el requisito general del cómic, pero él vio las virtudes que tenía estas historias y, sobre todo, que al final tenían éxito con sus alumnos. A sus alumnos les gustaba, le pedían que hiciera más, ¿no? Entonces sería uno de los precedentes basado, pues, en los grabados de la época, ¿no? Sería un poco los referentes que él tenía, por decirlo así. Pero ya si hablamos propiamente, ¿no? Este sería como el precedente un poco remoto. Si hablamos ya del cómic moderno, por decirlo así, del cómic que todos conocemos, nos tenemos que remontar, tenemos que ir un poco hacia adelante y llegamos más o menos finales del siglo XIX, ¿no? La última década es un momento en Estados Unidos donde, bueno, es una época de mucha inmigración, y, por tanto, es el momento en que la prensa está creciendo. Tenemos una guerra desatada entre dos grandes magnates, Pulitzer, el de la izquierda, y Hearst, el de la derecha. Y ellos, claro, está llegando un montón de población a Estados Unidos que tiene un pequeño problema. Si tú tienes un periódico, pues, esa gente no sabe leer inglés. Por tanto, son clientes potenciales que no van a comprar tu periódico. ¿Qué piensan ellos? Bueno, pues, vamos a poner dibujitos, porque con los dibujitos, sí que, aunque no sepas inglés, pues, algo puedes entender, más o menos. Y a partir de ahí empiezan a surgir las tiras cómicas, digamos, que este nombre es posterior. En realidad, estas tiras eran, están pensadas para adultos y, en realidad, pues, tenemos una variedad enorme. La mayoría, pues, quedaron en el olvido, desaparecieron, pero sí que hubo algunas que tuvieron mucho éxito y prosperaron. Y no es el caso de Yellow Kid, que era un personaje secundario de una tira que se llamaba Hogan Zally, que representaba un poco, pues, uno de estos callejones del Nueva York de la época. Y este personaje llegó a ser tan importante que el término, incluso el término prensa amarilla, pues, viene de él. Porque aparecían en las publicaciones de, tanto de Pulitzer como de Hearth, y había incluso batallas, bueno, trataban de fichar unos dibujantes, se fichaban unos a otros, y había, incluso se creó como una especie de burbuja donde los dibujantes realmente ganaban mucho dinero, porque suponía aumentar las ventas de los periódicos. Y esta primera etapa, finales del XIX, las dos primeras décadas del XX, más o menos, es el momento en que aparecen ya los recursos propios del cómic moderno, ¿no? Esta tira que tenemos aquí, por ejemplo, pues, es la, por primera vez aparece un recurso tan conocido por todos, ¿no? Que es el bocadillo, ¿no? Era antes, pues, teníamos, si os habéis fijado en las viñetas anteriores de Topfer, pues, el texto iba como al pie de la imagen, o se utilizaban este tipo de recursos de poner el texto, ¿no? Lo que hacía el personaje, pues, encima la ropa, así, pero por primera vez en esta tira, pues, tenemos ya el bocadillo, ¿no? Es un poco cómico que, al final, dentro del megáfono está el loro, que es quien realmente está hablando. Pero es el momento en que aparecen, pues, esos, los recursos propios del género. Yellow Kid es muy importante, pero también será Crazy Cat, de George Harriman, ¿no? El gato y el ratón, que el ratón persigue al gato y este tipo de cosas, que luego nos llegará en otros medios, Tom y Jerry, ¿no? Multitud de personajes parecidos. Será el momento también de Little Nemo en Slumberland, de Windsor Mackay, donde también es una fuente inagotable de pruebas gráficas, visuales, que algunas de ellas, pues, digamos, se convertirán en un poco en el estándar del lenguaje del medio. Por tanto, sería esta primera etapa, hasta aproximadamente 1930, cuando el cómic nace, por decirlo así, y se configura como el medio que es. Entonces, a partir de aquí, para agilizar un poco la explicación, así, de la historia del cómic, me parece muy interesante esta tira, ya veis que son solo seis viñetas. Esto lo hizo Matt Madden, un dibujante, y su idea era, son seis viñetas, resumir un poco la historia del cómic americano. Una vez superada esta primera etapa que comentábamos antes, pues, tendríamos los superhéroes, ¿no? El primer gran tema, Superman nace en el 38, Batman llegará el año siguiente, Capitán América, Príncipes de los 40, ¿no? Todos los... Miles de superhéroes. Solo nos han llegado, al final, los que tuvieron éxito en su momento. Y es un momento donde, pues, bueno, sobre todo, empieza la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, es muy conocida la portada del primer número de Capitán América, donde Capitán América está, pues, pegando a Hitler, por ejemplo, ¿no? Y es esta visión, ¿no? De estos defensores de los valores americanos. Era una forma de entretenimiento muy barata, tenían tiradas aquí de cientos de miles, incluso de millones de números, ¿no? Algo que nos parece ahora impensable, pero eso se llegaba. Todos los niños americanos, podríamos decir, prácticamente, los leían y era, pues, una fuente inagotable de dinero para las grandes editoriales. Que empezarán los precedentes de las empresas que nos han llegado ahora, Marvel o DC, pues, ya están ahí, tienen ahí su germen. Pero, claro, ¿qué pasa? Estos niños van creciendo, ya no les interesan las mismas historias, ¿no? Al final, que si Superman siempre le pega al malo y no sé qué, pues, les aburre un poco. Entonces, los editores se dan cuenta y ¿qué hacen? Pues, empiezan a utilizar temas más adultos, ¿no? Bueno, se desarrolla más el lenguaje, pero también esta idea de, bueno, esos niños que leían superhéroes, ahora quieren otro tipo de historias, empezarán a leer, pues, historias de suspense, de crimen, más violentas, historias bélicas. Y, claro, llegamos a los años 50 y en Estados Unidos, pues, no, Delphi. Llega en pleno macartismo, digamos, pues, uno de los problemas, seguro que os sonará, pues, hay, bueno, hay la moral que impera en ese momento en Estados Unidos, pues, bueno, uno de los problemas, ¿no?, es la delincuencia juvenil. Entonces, aparece justo en el año 54 un libro de un psicólogo, Frederick Bertram, que se llama La seducción del inocente. ¿Cuál es la tesis de este libro? Pues, básicamente, que como los jóvenes, los adolescentes norteamericanos están leyendo cómics violentos, pues, por eso aumenta la delincuencia juvenil. En esa atmósfera que tenemos en Estados Unidos en esa época, ¿no?, de moralismo, McCarthy, compañía, pues, incluso llegan a una comisión en el Congreso donde citan a diferentes editores y ahí imponen, ¿no?, las propias editoriales se dan cuenta que, bueno, antes de que las censuren directamente se imponen una autocensura, ¿no?, y crean este sello que he puesto aquí, el Comics Code. Para poder vender cómics en los kioscos, ¿no?, que era el lugar de difusión y de venta de la época, pues, tenían que comprometerse a que en sus obras, pues, no habría escenas violentas, no habría referencias sexuales, todo una cosa blanca y pura que no pudiera corromper a la juventud norteamericana. Lo hemos oído después 50 veces con videojuegos, con series, con miles, con cualquier medio cultural, pues, en el cómic pasó en esta época. ¿Qué sucedió ahí? Pues, estos adolescentes que estaban leyendo cómics de cosas que les interesaban, de repente esos cómics desaparecen prácticamente y, por tanto, el cómic pasa a convertirse en un entretenimiento infantil. Es esta idea de primero leerás cómics y luego ya leerás libros, que es lo que hay que leer, ¿no? El cómic simplemente, eres un niño, pues, dibujitos, tal, que es esta idea que aún perdura en parte, ¿no? De ver el cómic como medio como de segundas, ¿no? Algo infantil, simplemente. Y, claro, y es la época, después vendrá, pues, el gran desarrollo también de los superhéroes, al final es el género hegemónico y era algo, pues, que leía la gente hasta que tenía 13 o 14 años y después dejaban de leer. Pero, claro, esto no a todos los artistas les pareció bien y hubo algunos que seguían creyendo en el poder del cómic, por decirlo así, y es cuando surge la escena underground, ¿no? Nombres como Robert Crumb, por ejemplo, que es el más conocido, Gilbert Shelton, ¿no? Hay varios. Pero, claro, ¿qué pasaba? No tenían acceso a los canales comerciales habituales, entonces eran, pues, prácticamente fanzines, ¿no? Y hago mi fanzine, lo fotocopio y voy a un festival de música, no sé dónde, y lo vende allí la gente que asiste o algunas tiendas, ¿no? Un poco asociado a movimiento hippie, ciertas cosas así, pero algo muy minoritario. Pero, claro, pasa esto, se va haciendo ese cómic sin que tenga mucha repercusión comercial, por decirlo así, pero sí que tendrá mucha influencia en muchos autores, ¿no? Gente que leía los cómics que había que leer cuando eran niños o adolescentes y que después siguen queriendo leer cómics, entonces empiezan a, digamos, a leer este tipo de cómics ya adultos donde hablan de drogas, de sexo, de los temas que le interesan más a la juventud, por decirlo así, de la realidad social norteamericana, de los derechos civiles, del Vietnam, etc. A partir de aquí es cuando aparecerá, digamos, el cómic adulto, empieza a tener entidad propia y aunque no sea una cosa mayoritaria, pero sí que encontraremos ya historias bélicas con otro aire, por ejemplo, ya no esta visión blanca y pura de los superhéroes, sino una cosa un poco más realista. Y este movimiento cristaliza sobre todo una obra fundamental que todos conoceréis, que es Maus, de la que volveremos a hablar. A partir de Maus, este, digamos, este prestigio cultural que había perdido el cómic se recupera en parte, ¿no? Gana un Pulitzer, bueno, trata un tema tan serio como el holocausto y por tanto esta idea del cómic, que es una cosa de niños que solo le interesa a los niños, pues se pone expuesta en cuestión, ¿no? Y a partir de ahí vendrá ya el cómic de autor propiamente, que es el que nos ha llegado hasta ahora, y aquí está la última viñeta que está basada en Chris Ware, ¿no? Uno de los dibujantes más importantes de los últimos años. Pero es un poco la evolución en Estados Unidos. Por eso es muy importante, especialmente el año 86, ¿no? Es un año fundamental porque se publica Maus, lo que os decía, ¿no? Gana un Pulitzer. Lo publica una editorial literaria que eso le da acceso a venderse en librerías generalistas. Por tanto, ya un público mucho más amplio del que tenía el cómic, ¿no? Que en este momento ya eran tiendas especializadas, ya había como un núcleo duro de gente que leía cómic, pero que era algo muy endogámico, ¿no? Y Maus rompe, digamos, esta barrera. Después incluso en los superhéroes llegan obras, ¿no? Algunos guionistas como Alan Moore, por ejemplo, pues creará con David Gibbons Watchmen. Una obra que lo que hace es coge el género superheróico y le da la vuelta y lo convierte en algo realmente adulto, con reflexión, con una profundidad que no tenían las obras anteriores. O más conocido aún, seguramente por el cine, pues Frank Miller, que coge Batman y hace un poco lo mismo, ¿no? Le hace una versión, por decirlo así, adulta de un superhéroe, pues que ya tenía 50 años en esta época prácticamente. Y es un año, eso que es un punto de inflexión, ¿no? Esta idea del cómic adulto vive como un momento de esplendor, por decirlo así. Y es a partir de aquí, especialmente Maus, para el ámbito que nos interesa, donde poco a poco irán surgiendo obras en multitud, en diferentes lugares, pues que tratan, se acercan a la memoria, ¿no? A la autobiografía, en muchos casos, de una forma, con un enfoque adulto, ¿no? Obras como Persepolis, que también conoceréis seguro, pues es imposible de entender sin el éxito de Maus antes. Gente como Joe Sacco, que él se lo llevará al ámbito periodístico, pero también tiene una clara influencia de Maus. Obras como Epiléptico, ¿no? Donde David Bé, un autor francés, pues habla de la enfermedad que tenía su hermano. Una multitud de obras que tratan temas serios, temas adultos, y especialmente en los 90, primera década de los 2000, es cuando surge ya, pues llegamos al momento actual, ¿no? En el que hay multitud de obras que tratan, pues eso, cualquier tema que se os ocurra con entidad, de forma seria, pues seguro que hay algún cómic. Por eso el año 86 es como un momento clave. En paralelo, ¿qué es lo que está pasando en España? Aquí, igual, aprovecho esta tira de Sergio Ballester, que, inspirada en la anterior, pues hizo un poco lo mismo con el cómic español. Claro, el cómic español, evidentemente, marcado profundamente por la historia política de España, ¿no? También años 30 es un primer momento de desarrollo. Hay muchos dibujantes y es un momento prácticamente de esplendor, donde se empiezan a hacer cosas incluso bastante experimentales, ¿no? Donde, aprovechando estos recursos que ya, bueno, ese momento que comentábamos antes en Estados Unidos, se consolida el lenguaje, por decirlo así, pero también es un momento, pues, ¿no? En el ámbito francés aparecerá Tintín, ¿no? Es un momento trascendente también. En el caso de España, esta creatividad, digamos, estos autores clásicos que están empezando a hacer cosas muy interesantes, claro, se ven trucados, empieza la guerra civil, el cómic usado ya más como propaganda, por decirlo así, ¿no? Para mostrar lo terrible que era el enemigo y lo bueno es que somos nosotros y al revés. Y, claro, una vez establecida la dictadura, pues el cómic se convierte en algo totalmente diferente, enfocado 100% al ámbito infantil y lo mismo, esta idea de que el cómic simplemente sirve para que los niños, pues, bueno, como tiene dibujitos, que lean un poco al principio y luego ya leerán cosas serias, ¿no? Y se ve en la evolución del cómic como durante la dictadura, pues empezamos una primera época, los años 40, sobre todo, pues, con personajes míticos como el guerrero del Antifaz, por ejemplo, o incluso Roberto Alcazar y Pedrín, donde la idea, ¿no?, que es un poco la corriente que seguirá después el capitán Trueno, que la idea es un poco la evasión, ¿no? No puedo hablar de la realidad de España porque es un desastre, los años 40, la posguerra durísima, por tanto, vamos a hablar de cosas fantasiosas, ¿no? Y aventuras en reinos extraños, recogemos la época medieval sin ningún tipo de rigor histórico, pero, bueno, para situar estos personajes y estas aventuras en un entorno más o menos reconocible por todo el mundo y, bueno, y esta idea, ¿no?, el cómic como evasión para que los niños se entretengan y poco más. Es un momento de situación económica terrible, los TVOs son muy baratos, es un entretenimiento muy barato y, por tanto, llega muchísima gente, ¿no? Tiradas de 200, 300.000 ejemplares, medio millón, hay cosas que nunca más en los años 40 y 50, pero nunca más se han producido. A medida que avanzamos un poco, los años 50 y 60, pues es el momento de Bruguera, sobre todo, ¿no? O personajes que a todos nos suenan, al menos quizá los jóvenes no lo hemos leído tanto, pero seguro que os suenan, pues personajes como Carpanta, por ejemplo, ¿no? Zipi-Zape, seguro que aún más, pero... Y, claro, ahí Bruguera sí que es este humor bastante blanco, pero si escarbamos un poco sí que podemos encontrar cierta crítica social. Había una censura muy fuerte, pero aún así conseguían introducir ciertas cosas, ¿no? El personaje de Carpanta, por ejemplo, es este hombre que pasa hambre siempre y sus historias al final, es cómo se busca la vida a él para acabar comiendo, ¿no? Y, entonces, claro, en la España de esa época, un personaje que está pasando hambre, pues de forma muy sutil, pero está hablando de la realidad española. Incluso, bueno, empiezan a desarrollar estrategias para, pues eso, para pasar la censura y eso ya hay algunas historias. Eso es algo a estudiar. También os voy proponiendo ideas, cosas que podéis investigar, pues eso, Carpanta, y ver esta forma en que conseguían saltarse la censura y esa parte de crítica, muy interesante. En los años 60, ya más reconocible, pues época Mortadelo y Filemón, ¿no? Que nace en el 58, que aquí, pues eso, es un humor más básico, por decirlo así, más primario, pues de golpes, persecuciones, y esto sí que aún sigue siendo el gran bestseller hoy en día, 50 años después, así que no me entretengo más. Acaba la dictadura en el 75 y llega el momento, ¿no? La transición y es un momento, pues de gran explosión creativa. Toda esa gente que no había podido hacer, ¿no? Muy encasillado en trabajar o en agencias con unas condiciones laborales durísimas que hacían obras para el extranjero o Escuela Bruguera, también con unas condiciones draconianas. Pero muchos de ellos que tenían interés artístico y así, pues ahí tienen libertad total, ¿no? Y llegará gente joven que vinculada, pues al movimiento un poco contracultural, ¿no? Gallardo con Macoqui, que es aquí la referencia, pero habrá gente como Mariscal, como Nazario, Max, ¿no? Es el momento del underground español, por decirlo así, ¿no? Gente que, un poco influenciada por lo que llegaba de Francia, por lo que llegaba de Estados Unidos, pues empiezan a hacer su cómic personal más, pues eso, donde hablan de los temas que a ellos les interesan, ¿no? Y ya no esta cosa tan encorsetada que había antes. Pero ese era un momento, pues eso, a nivel político, ¿no? Y cultural, pues muy, ¿no? Eso con una gran explosión, digamos. Es el momento, a nivel editorial, donde hay un montón de revistas, no es el gran boom de las revistas, finales de los 70 y sobre todo los años 80, revistas como El Víbora, como Zimok, Cairo, 1984, donde llegaban autores, obras adultas, sobre todo de Francia, de Estados Unidos, incluso alguna cosa puntual que llegara de Japón. Pero ahí esas referencias, digamos, esas influencias, pues hacen que aquí se produzca un gran estallido. Y es en los años 80, pues donde esta gran época de las revistas, ¿no? También coincide con El Destape, por tanto, mucho cómic erótico y así, cosas que habían estado prohibidas, ¿no? Hasta ese momento. Y una obra sobre la que luego me tendré con estos niños de aquí del fondo de esta viñeta para cuellos, que ahora comentaremos. Llegan los años 90, el cómic español es transparente, ya lo veis. Desaparece prácticamente todas esas revistas. Bueno, había una burbuja impresionante, pues prácticamente todas desaparecen. Sobreviven el jueves, El Víbora y poco más. Y es el momento, que aquí por edad sí que me imagino que muchos ya os toca, pues Dragon Ball, Doraemon y compañía. Llega el manga, arrasa con todo prácticamente, y entonces lo único que queda es o superhéroes o manga en los años 90. A partir de los años 2000, cambia el mercado, digamos, aparece este... Aquí lo puedo decir, porque como no debatiremos sobre esto, pues la novela gráfica, que es esta gran... También el otro debate terminológico a veces. Pero bueno, este cómic de autor que comentamos en Estados Unidos, pues pasa lo mismo en España y aparecerán obras, pues ya personales. Algunas que marcan mucho este periodo, pues Arrugas, por ejemplo, Paco Roca, María y yo, de Gallardo, El Arte Volar, que sí que nos interesa más. Después comentaremos, ¿no? Y a partir de aquí se genera, pues esta corriente de cómic de autor, de obra adulta. Este prestigio cultural que decíamos, pues se empieza a tenerlo. Ya no hay que ir a una librería de cómics en un sótano con cajas ahí que si no eres experto en ellas no entes nada. Y ya puedes ir al FNAC o a cualquier librería normal y encuentras cómics. Llegan esto, ¿no? Mouse, Persepolis, todos estos que decíamos. Entonces cambia bastante el panorama. Y, pues bueno, la década actual que después comentamos también. En un poco el recorrido así rápido del cómic español. Para lo que nos interesa a nosotros, tema memoria, tema historia, pues hay una obra fundamental que es para Cuellos. Carlos Jiménez, que era un autor de estos que decía que trabajaba sobre todo para el extranjero, ¿no? En agencia. Y él había estado en un hogar del auxilio social durante el franquismo. Entonces, en el año 75, decide, ¿no? Un poco influenciado por esta idea pues, bueno, de este underground, de este cómic adulto. Bueno, yo tengo algo que contar. Mi historia es una historia personal, pero puede interesar a la gente. Y crea estos niños, ¿no? Que al final, para Cuellos lo que explicas es eso. Son sus recuerdos de cuando él fue, pues un niño en un hogar del auxilio social. Claro, es un momento, eso estamos en el año 75. Todo este cómic adulto que decíamos no ha llegado aún a España, prácticamente. Entonces, sale publicado en algunas de estas revistas que decíamos, pero no tiene demasiado éxito. La gente quería otro tipo de cosas en ese momento. Y lo que pasa, gracias a, digamos, estas obras llegan a Francia y es en Francia donde realmente tienen éxito. Para Cuellos tiene éxito comercial en Francia. Entonces, como tiene, digamos, fracasa en España, va a Francia, allí funciona bien y entonces después, a partir de este éxito en Francia, vuelve a España. Digamos que es el recorrido editorial, ¿no? Un mercado mucho más maduro en esa época, el del francés, pues sí que asume, pues esta idea, ¿no? De explicar la memoria, ¿no? Los recuerdos infantiles que muestran cómo era la España en esa época, pues sí que tiene sentido para el público francés. En cambio, para el público español era algo, pues eso, muy alejado, digamos, de su idea del cómic. Claro, el mérito de Paracuellos, especialmente, ¿no? Maus decíamos que es del año 86, es cuando se publica, en realidad empieza un poco antes, pero claro, aquí estamos hablando del año 75, o sea, es una obra realmente muy avanzada a su tiempo, ¿no? Y es una figura, Carlos Jiménez, que siempre ha tenido esta voluntad, ¿no? De, bueno, de que no se perdiera lo que él había vivido, de hecho, lo que hace, pues al principio se basa simplemente en sus recuerdos, los de su hermano, después organiza reuniones, ¿no? Con compañeros suyos de los hogares y entonces van explicando anécdotas, ¿no? Y recuerdan, pues bueno, y ahí se ve, pues desde el papel que tenían, la que tenía Falange, del trato que reciban los niños, ¿no? En concreto, la violencia, las jerarquías, ¿no? Es un retrato bastante duro, pero bastante cruel y va al mismo tiempo bastante real de la España pues que le había tocado vivir, ¿eh? Porque claro, lo que hace Carlos Jiménez en realidad, pues es darse cuenta de que el cómic tiene mucho potencial para hablar de estos temas, ¿no? Lo primero, lo que decíamos antes, porque tiene la parte buena, digamos, la parte positiva del texto, pero al mismo tiempo la parte positiva de la imagen, ¿no? Es un lenguaje muy visual que permite transmitir mucho y permite llegar a mucha gente que quizá, lo que decía antes, no se acercará a leer un ensayo de 500 páginas sobre la guerra civil, por decir algo, pero en cambio, sí que, a lo mejor, una obra en viñetas de 200 páginas, pues sí que será algo más ligero, por decirlo así. es importante el dibujo, ¿no? Hay una subjetividad ahí donde el autor, en el momento que tú te enfrentas a un cómic, ves realmente lo que quiere transmitirte el autor. No es como la fotografía, ¿no? Es teóricamente, en principio, ahora ya sabemos que se puede manipular mucho y así, pero en principio la fotografía tiene este pozo de realidad, digamos, en cambio el dibujo ya, digamos, que es como más honesto, ¿no? En ese sentido, el dibujante te está diciendo yo lo veo así, yo me imagino esto de esta manera, ¿no? Y eso le da mucha fuerza. El lenguaje propio, lo que decíamos, por ejemplo, en Maus, claro, una de las grandes polémicas que hubo con Maus fue, pues que los personajes eran animales, ¿no? Los ratones eran los judíos, los gatos eran los alemanes, de hecho, por ejemplo, en Polonia estuvo prohibido unos cuantos años porque los polacos eran cerdos en el cómic, ¿no? Entonces, y claro, incluso en, que el otro día, el sábado, tuvimos una charla sobre memoria histórica y cómic y una de las cosas que, hablando de Maus, ¿no? Por ejemplo, hay esta, esta idea, esta disputa a veces entre historia y memoria, por ejemplo, hay un pasaje de Maus donde el padre le explica a Art Spiegel, pues un momento en que ahí pasa una banda de música por Auschwitz, ¿no? Y entonces él explica cómo, esto es lo que me cuenta mi padre y lo dibuja, pero la viñeta siguiente, ¿no? Él explica y yo esto lo he estado buscando, me he leído un montón de libros, he buscado documentación y nadie, no hay ninguna prueba, ¿no? Eso no está demostrado. Entonces, claro, con el lenguaje del cómic te muestra las dos cosas, la memoria, lo que está contando el padre y la historia, ¿no? Lo que se ha podido probar documentalmente, por decirlo así, ¿no? Este uso de los, de los animales que decíamos, ¿no? Todas estas soluciones gráficas que permiten pues dar muchos matices, ¿no? Cuando estamos hablando de historia. Después son obras, la mayoría de casos, ahora comentaremos, donde los autores tienen una gran implicación, ¿no? Tenemos el caso de Carlos Jiménez que él había vivido lo que está contando, pero tenemos muchas obras, ¿no? Algunas de las que están aquí, el arte de volar, por ejemplo, Antonio Altarriba, guionista, pues explica la historia de su padre. En Doctor Uriel, Sento explica la participación en la guerra civil de su suegro. Bueno, en las otras dos que aparecen aquí no hay tanto este nexo personal, pero sí que en muchas otras que veremos después hay esta implicación, ¿no? Los autores realmente han vivido con alguien, están o explicando lo que ha vivido alguien querido o tienen de alguna manera o un compromiso, por decirlo así, con lo que están contando, ¿no? Y para demostrar ese que precisamente como hay esta implicación, la documentación para todos ellos es muy importante, ¿no? Esta idea de, no es solo lo que me está contando mi padre o mi abuelo, sino voy a documentarme al máximo para que nadie pueda decir, claro, es que esto lo estás contando porque quieres dar no sé qué visión, ¿no? Y eso, si miramos cualquiera de estas obras a nivel gráfico hay cosas ya muy detalles, ¿no? Los uniformes, de no sé qué, el escudito que lleva el avión, de no sé cuánto, todas estas cosas, es gente que se ha documentado muchísimo. Pues una cosa importante el cómic y también, por eso tiene mucho potencial también, yo creo, a nivel didáctico, el tema del ritmo de lectura, ¿no? En el cine, por ejemplo, nos viene impuesto desde fuera, ¿no? Una película, pues dura hora y media y van pasando las cosas pero nosotros no podemos pararla pero no es lo mismo, ¿no? En cambio, en el cómic no tenemos un ritmo marcado, somos nosotros los que decidimos, pues me paro aquí cinco minutos en esta viñeta porque hay un montón de matices, hay un montón de cosas, o puedo avanzar más rápido o puedo volver atrás, es mucho más versátil en ese sentido, ¿no? A diferencia de una novela, por ejemplo, donde sí puedes leer pero no puedes pararte en una página y encontrar todos los detalles, por decirlo así, ¿no? Esta unión de la imagen que comentábamos antes y por último tenemos una gran diversidad de temas, de formatos, ¿no? Obras largas de 300, 400 páginas, historias cortas de 4 o 5 páginas, bueno, series, ¿no? Donde personajes que se van repitiendo y no sé, y lo que dice, enfoques más personales, enfoque incluso más académico, estos de la adaptación de obras de Paul Preston, que ahora que han tenido bastante éxito en los últimos dos años, entonces tenemos, podemos encontrar lo que decía ahí, bueno, y temas, pues eso, yo porque me he centrado más en época contemporánea, época medieval, sobre todo en Francia, por ejemplo, época medieval, hay muchísima obra y de cualquier periodo que os interese podréis encontrar seguro obras. Pero bueno, y para acabar, que ya simplemente un poco unas obras que creo, si tuviéramos que elegir un poco, hablando de historia de España del siglo XX, qué obras serían las más recomendadas, por decirlo así, siempre sin voluntad de, o sea, evidentemente no están todas, pues te he elegido algunas, es una selección personal, pero bueno, creo que son obras de calidad. El arte volar, lo que decíamos, que es el díptico con el ala rota, en el arte volar alta arriba, el guionista explica la vida de su padre y después tenía una deuda pendiente que es la historia de su madre, que es la que explica en el ala rota, entonces la lectura de los dos, que son unas cosas que intentaremos esta tarde en el taller, quiero comparar un poco más en concreto las dos obras, pues bueno, se ve y permite ver pues prácticamente desde los años 20 hasta la década de los 90, prácticamente, pues podemos recorrer toda la historia de España viendo las vicisitudes que les tocaró vivir a los padres de alta arriba, después más centrados en la guerra civil, pues doctor Uriel, que os decía antes, que es la vida del suegro de Sento, que es muy interesante porque, claro, estamos acostumbrados a ver normalmente las historias sobre la guerra civil, a veces caemos en cierto maniqueísmo, ¿no? porque es algo tan complejo, tan amplio, que al final tenemos que hacer cierto reduccionismo y aquí, claro, el protagonista Pablo Uriel pues era un joven de izquierdas que de Zaragoza justo se licencia en medicina en la universidad, estalla la guerra y entonces él que es de izquierda lo detiene en el bando franquista, lo mete en la cárcel porque sabían de sus simpatías de izquierdas, pero entonces para salir de la cárcel digamos, él consigue que lo envíen al frente en el bando franquista con la idea de cambiarse bando pero al final no puede y entonces él hace la guerra con los franquistas está en Belchite por ejemplo de frente a Aragón está en Belchite lo hacen prisionero a los republicanos pasea por Valencia como prisionero de guerra fascista y no sé qué y acaba la guerra él como prisionero republicano entonces cuando él acaba ha ganado la guerra pero en realidad está triste porque subando sus ideas él ha perdido la guerra y es este retrato pues con lo que decíamos antes como complejo con matices que en otras obras pues se pierde jamás tendré 20 años parecido a las que decíamos antes aquí es la historia de los abuelos de Jaime Martín también desde la guerra civil y se ve muy bien sobre todo la posguerra en la periferia de Barcelona Los surcos del azar de Paco Roca una obra fundamental que explica la 9 la compañía del ejército francés que liberó París y a eso lo sumiremos así mucho pero que participó la segunda guerra mundial tuvo una acción muy destacada y aquí es muy interesante un poco la reflexión en torno a la realidad y la ficción y cómo se combinan después Alfonso Zapico está haciendo una trilogía de momento ha publicado dos tomos sobre la revolución de octubre en Asturias Asturias en el 34 donde aquí no se basa tanto en una historia personal de nadie es ficción pero ha reconstruido muy bien todo el el contexto histórico y lo que decía antes ha comentado mucho para hacer un retrato de lo que sucedió en Asturias pues de la manera más realista por decirlo así posible otro muy interesante que también este juego entre realidad y ficción es Picasso en la guerra civil de Daniel Torres Picasso en la guerra civil tenía 55 años por tanto no pudo combatir digamos entonces un poco ucronía que hubiera pasado y si Picasso hubiera estado en la guerra civil el personaje principal es un dibujante al que Picasso le encarga quiero que hagas un cómic como si yo hubiera participado en la guerra entonces dentro del cómic tenemos un cómic y en ese cómic Picasso un Picasso ficticio de veintipocos años que está participando en la guerra civil es dibujante también y hace otro cómic es un cómic dentro de un cómic dentro de un cómic y es un juego gráfico narrativo impresionante cuerda de presas son historias cortas sobre la las prisiones franquistas de mujeres aquí igual no son historias personales reales por decirlo así pero sí que basado en testimonios Kim que es el dibujante de La La Rota y el Arte Volar que decíamos sacó el año pasado y en los bolsillos donde habla de la migración española que es un tema que el cómic hasta ahora no había tratado y un poco basado en su propia experiencia en la gente que se encontró cómo fue la realidad y en esta época donde la inmigración tiene un peso tan importante en el debate público también es una obra muy interesante Estamos todas bien Ana Peñas habla de la historia de sus abuelas que a diferencia de las otras obras es más dos mujeres normales que por edad digamos por circunstancia histórica les tocó vivir en el franquismo la transición y es gráficamente es muy diferente al resto de obras y es muy interesante esta manera de representar la vida cotidiana de personas que no han vivido los grandes acontecimientos históricos pero sí que han vivido una época es una obra que ha ganado recientemente el premio nacional de cómic es una obra que ha tenido bastante reconocimiento El invierno dibujante otra obra de Paco Roca también se ve muy bien en los años 50 los protagonistas son estos cuatro dibujantes que trabajaban en Bruguera lo que decíamos antes unas condiciones draconianas y entonces lo que hacen es montan una especie de cooperativa para montar su propia revista Tío Vivo y entonces claro es algo que ahora existe pero en pleno franquismo pues que alguien fuera intentara llevar eso adelante pues es muy interesante y además se ve muy bien la Barcelona de esa época y Jaime Martín también aquí hablando de la historia de su padre su padre estuvo en IFNI uno de esos conflictos prácticamente olvidados entre gente pues que sí que ha estudiado la historia de España pues sí que es conocido pero para el gran público lo que decíamos es un conflicto prácticamente desconocido entonces es una forma también creo de recuperar ese episodio concreto y también se ve muy bien la situación de las mujeres en el franquismo y ya dos obras más recientes de episodios más concretos por ejemplo el día 3 que habla del accidente en el metro de Valencia del año 2006 me parece y reconstruye es más periodismo en cómic por decirlo así pero también al final no deja de ser historia reciente y los puentes de Moscú que se centra en el conflicto del País Vasco entonces es una conversación entre Eduardo Madina el dirigente socialista y Fermín Mugruza cantante y artista vinculado un poco al movimiento al ahí movimiento independentista vasco y entonces también es un poco reconstruir bueno ya veis el título los puentes de Moscú esos puentes entre en una sociedad tan dividida entonces simplemente estas dos son un poco para ver obras que tratan hechos más recientes digamos pero podemos podríamos seguir ya me acabo aquí y por último ya como ahora ya intento venderos la moto entre comillas de que es buen momento para investigar cosas relacionadas con el cómic y con la historia tenemos obras pues ya académicas tenemos publicaciones serias es muy interesante este viñetas de posguerra cómo usar los cómics como fuente histórica para estudiar historia que esta tarde comentaremos también un poco sobre este el cómic sobre la guerra civil es una obra interesante porque lo que ha hecho el autor es digamos recopilar todas las obras todos los cómics que han tratado sobre la guerra civil y es una obra más de consulta quizá no es tanto digamos que no acaba de profundizar pero bueno como catálogo digamos de todas las obras no solo en España sino en Francia en Latinoamérica en Estados Unidos en todos sitios entonces es una obra interesante y esta justo la he leído esta semana por la que han de publicar que aquí lo que hace es a partir de algunas de estas obras que hemos comentado pues bueno explicar un poco dice la guerra civil en base a los personajes que aparecen en obras de referencia de estas que hemos ido comentando entonces eso cada vez hay más obras que vinculan estos dos temas es un momento en que tenemos dos revistas teóricas sobre cómic además de cara a publicar y Cuco por ejemplo para mí creo que es la revista de referencia ahora mismo la dirigen Gerardo Vilches y Octavio Veares y estudios interdisciplinarios sobre cómic es una revista indexada con todo esto sabréis más vosotros que yo pero me imagino que me consta que a veces necesitáis y a ver dónde publico no sé pues eso Cuadalquín Cuco seguro que están encantados de que les enviéis propuestas TVósfera igual es una revista también tiene la parte más de publicación académica pero al mismo tiempo es un fondo de consulta muy interesante en la universidad es un momento muy bueno también para el cómic recientemente salió la noticia que tenemos la primera cátedra de estudios de cómic en España y de las primeras que hay en el mundo que además ha creado un aula de cómic que teóricamente en la universidad de Valencia y junto con la de Alicante es algo así pues tendrán también muchas actividades y es algo muy reciente en principio empezará a funcionar a partir del año que viene pero bueno es un ámbito que está creciendo tenemos congresos universitarios dos especialmente importantes en Zaragoza que será ahora en en mayo de este año no es bianual la primera edición fue en 2017 y funcionó muy bien pues se vuelve a celebrar un icómic en Alicante que también se celebró en 2018 y también es un congreso bastante importante y después en el ámbito más de la didáctica que aquí es donde me incluyo podríamos decir pues tenemos el libro que he coordinado ¿no? Memoria y viñetas y cada vez hay más profesores pues en este caso un nivel de educación secundaria interesados en utilizar pues el cómic como herramienta pero además una obra bastante especial de Pedro Cifuentes que ha sacado una obra que es historia del arte en cómic él es profesor de secundaria y además dibuja ya me gustaría pero yo dibujar no imposible sería un drama pero bueno él ha aprovechado pues el lenguaje del cómic para crear realmente una obra que puedan utilizar en clase y ya con esto perdonad si nos hemos pasado un poco de la hora pero y ya con esto pues nada muchas gracias y bueno y ahora Jesús ya nos dice que te